El Pentecostel Escolafio es un espacio que nos abre en las escuelas Pías para que podamos reflexionar sobre la iglesia y es difícil por las escuelas Pías. Y además el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros los jóvenes. También es motivo de celebración el Pentecostés porque en el Sino Escolafio, que hemos estado viviendo sus primeras etapas, hemos experimentado al Espíritu Santo en interacción con los jóvenes y en su deseo de darle a entender a la iglesia escolafia y del mundo, en el su lenguaje. ¡Gracias!